Música Para donde ya me canta, donde ya se levanta, un viejo mandulador Para ordenar a las vacas, luego de la forma abriata, cuelga de ese relojón Para ordenar a las vacas, luego de la forma abriata, cuelga de ese relojón Mi padre es mi gran campeón, mi ídolo de atracción, mi héroe en mi batalla Te vi luchar con mi mesa, el tesoro de la pobreza, jamás me te doble nada Mi padre es mi rey de espacios, y a tu libertad de mi jacaba, me vas perdiendo el relojón Pero eres el vencedor, siempre serás el mejor, viejo pa' que eres el bueno Música 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 Aquellos brazos de acero que les contaron los cerros, hacía producir la tierra Música 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 Música